Bien, buenas noches a todos. Dios les bendiga una vez más desde el Ministerio El Arte del Espíritu, quien les habla el Pastor Alfredo Graciano. Estamos acá orando, clamando al Señor porque sabemos que hoy es un día especial. Un día en el cual cada uno de nosotros ha apartado un tiempo específico para reencontrarnos con nuestro Dios en hacer un culto de alabanza y adoración. Así que queremos que te vayas sumando. Sabemos que mucha gente de nuestra amada Argentina se va sumando a medida que ponemos estas clases de prédicas, sermones, por los cuales la voz de Dios correrá en esta noche para traer restauración, para traer vida, para traer vida y vida en abundancia. Así como dicen nuestras palabras, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es lo que nosotros estamos sintiendo desde este lugar. Hay una presencia muy especial que nos cautiva y nos enamora. Y eso es por la cual el motivo específico que nos reunimos en esta noche, aún en tiempos de pandemia, estamos parados, firmes en la roca que es Cristo Jesús, para declarar victoria ante cualquier situación. Así que con nosotros, José Aparicio, que rápidamente ya vamos a estar compartiendo una alabanza al Señor. Las cadenas de la muerte me grito, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo que el pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, me dio mi maldad. Llamó mis pecados y me han perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamó este cruz, por mí murió y cambió mi duro corazón, mi libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, me dio mi maldad. Llamó mis pecados y me han perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el hijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, me dio mi maldad. Rompió mis pecados y me han perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, me dio mi maldad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar. ¿Cómo no estar así dando este gran motivo? Él nos ha dado libertad. Y por eso tenemos esta gran causa, esta gran responsabilidad dentro nuestro, en el cual, así como por gracia, vino hacia nuestras vidas, por gracia debemos darlo. Esto es gratuito. Esto es algo en el cual no podemos callar. Y en los momentos inseguros de la vida, en el momento por el cual viene el abatimiento y la atribulación, Jeremías dijo cuando un día se propuso callar su boca, por causa de las circunstancias he encontrado dentro de mis propios huesos un fuego que no me deja callar. Y esto es lo que hoy un cristiano verdadero demuestra. En cualquier tiempo, en tiempos de pandemia, en tiempos de inseguridad, en tiempos de cuarentena, no podemos callar de su amor. Él ha roto nuestras cadenas del pecado. Y por eso, por ende, estamos celebrando la victoria de Jesucristo, nuestro Señor, Señor nuestro sobre nuestras vidas. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Vos que estás ahí en tu hogar, que vas a escuchar luego este video. Este video va a circular mucho más allá de lo que nosotros tenemos pensado en nuestra mente. Señor, cualquiera que vea estos videos, escuche estos audios. La presencia de tu persona esté sobre su vida. Llénalo, Señor, con tu amor, con tu gloria. Ahí es donde se encuentren, Señor. Sea tu amor rodeándolos. Estremeciendo todo su cuerpo al empezar a sentir la sensibilidad de tu amor. Señor, haz con cada vida, cada corazón, algo pleno, algo transformador, Dios, para que cuando llegue a su corazón y a su alma, encuentren, Señor, una gran diferencia de vida que es el estar con el toque de tu amor. En el nombre bendito de Jesús, te damos gracias y celebramos tu poder en alabanza y en adoración. En el nombre de Jesús. El tiempo de cantar llegó, 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 y viene, y viene él saltando entre los montes, y viene, y viene él, y viene él saltando entre los montes, y sus cabellos, y sus cabellos son blancos como nieve, y sus cabellos, y sus cabellos son blancos como nieve, y en sus ojos, y en sus ojos, hay fuego. Ven y siente, Señor, a tu novia, ven y siente, Señor, a tu iglesia, ven y siente, Señor, a tu casa, ven y siente, ven. Ven y siente, Señor, a tu novia, ven y siente, Señor, a tu iglesia, ven y siente, Señor, a tu casa, ven y siente, ven. El tiempo, el tiempo de cantar llegó, 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 y viene él, y viene él saltando entre los montes, y viene él, y viene él, y viene él saltando entre los montes, y sus cabellos, y sus cabellos son blancos como nieve, y sus cabellos, y sus cabellos son blancos como nieve, Y en sus ojos, y en sus ojos hay fuego Ven y enciende, Señor, a tu novia Ven y enciende, Señor, a tu iglesia Ven y enciende, Señor, a tu casa Ven y enciéndeme Ven y enciende, Señor, a tu novia Ven y enciende, Señor, a tu iglesia Ven y enciende, Señor, a tu casa Ven y enciéndeme Ven y enciende, Señor, a tu novia Ven y enciende, Señor, a tu iglesia Ven y enciende, Señor, a tu casa Ven y enciéndeme Oh Señor Jesús Ven enciende Señor, ven enciende Señor Oh Señor, aviva el fuego Dios en esta noche Para todos aquellos señores que creemos en ti Que necesitamos Señor de tu presencia Oh poderoso Señor Jesucristo Maravilloso eres tu Padre Tu presencia Señor está aquí Está en cada uno Señor de aquellos que te invocan Dios Tu promesa es fiel y verdadera Y tu cumples Señor Tu cumples Señor Jesús Y perdónanos Señor por nuestras fallas Señor Que hemos tenido delante de ti Nos acercamos Señor al trono de la gracia Para honrarte, para adorarte Y para decirte que tú eres nuestro Salvador Amén Alabado sea su nombre Seguí orando ahí donde estás Seguramente Has preparado tu momento Este es un momento especial Apagarás todo artefacto que interrumpa Estos momentos tan precisos Tan duraderos Porque cuando uno entra a la presencia de Dios El tiempo se eterniza En el cual El contacto individual con Dios Es algo que solamente los adoradores pueden entender Cualquiera que te mire Te considerará un loco Una loca pensando que a quien estás hablando A lo abstracto del aire Pero aquel que un día Cristo ha empezado a reinar en su corazón Su vida ha cambiado El galope de la vida empieza a ser transitorio en algo diferente Algo tan personal y tan eterno Que nada ni nadie podrá separarte de su amor Por eso en esta noche Allí en tu hogar donde estás Cierra tus ojos por favor Y juntamente conmigo si puedes Levanta tus manos bien en alto Y dile Señor ¿Cómo no adorar tu nombre? Cuando en un diminuto segundo pienso ¿De dónde me has sacado? No quedan palabras para poder expresar Señor Todo lo que has hecho por mí Todo lo que has hecho conmigo Y en gratitud hoy elevamos nuestra voz Y nos preparamos para predicar tu palabra Pero antes queremos cantarte a ti Queremos elevar nuestra voz al cielo Y decirte junto a mi hermano Alabado sea el nombre de nuestro Rey Aquí estás sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado en el trono y al Cordero sea él o no. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, sino de los hijos, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clava por ti. Poderoso, 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 poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios que hoy nos ha convocado para estar delante de su presencia una vez más. Aquellos que todavía tienen por costumbre congregarse. Señor, estamos delante de ti para poder, Señor, ser una vez más enseñado, corregido o tal vez simplemente, Señor, abrazado por tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias por este momento. Gracias por el privilegio de poder estar en este lugar y ser una vez más el vocero de tu palabra. Padre, te adoramos, Rey, te bendecimos, te exaltamos. Oh, poderoso Señor, creemos, creemos en tu poder, creemos en tu dominio, en tu soberanía, Padre. Creemos en todo, Señor, lo cual tú nos has prometido que se cumplirá, Señor, a causa del amor y de la fe, el cual tú plantaste en cada corazón, Señor. Creemos, Señor, que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tú provees, suples las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia universal, Señor. Oh, alabado es tu nombre, Dios, alabado. Oh, bendito Padre celestial, recibe toda la gloria, poderoso Señor. Amén y amén. Alabado, Señor, alabado es tu nombre, Dios. Grande en misericordia es Él. Qué bueno que podemos estar reunidos una vez más por medio de las redes sociales, ¿no? Por Facebook. Algo precioso que el Señor tenía para compartir. Le doy gracias por este privilegio. Ha puesto en mí desde el día domingo una semilla que terminó de dar un brote el día lunes. Lo que estamos estudiando creo que deben entender un poquito y a qué me refiero. Y es lindo poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Yo los invito a que vayan abriendo, buscando el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como título dice el ministerio de Pablo a los gentiles. Y dice la palabra, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración, de la gracia, de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hasta ahí el Señor me había hablado. Y todos sabemos más o menos la historia de Pablo, conocemos, ¿no? Pablo estaba prisionero en este lugar por haber predicado la palabra de Dios, por haber predicado la verdad. Venía a enseñar verdaderamente como Jesús, la ley, que se cumpliera como debía ser. Y todo esto estaba causando un revuelo en ese lugar, en esa zona, porque había escribas, fariseos, maestros de la palabra entre los gentiles, que estaban haciendo, se sentían amenazados. Porque Pablo estaba predicando una verdad. Pablo estaba abriendo los ojos de los gentiles. Y esto era una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque las leyes que ellos enseñaban y decretaban como hombre, solamente eran para tomar un beneficio, un beneficio propio. Y poder así vivir de esto, ¿no? Conocemos que Pablo dice en esta carta, que está preso por esta causa. ¿Amén? Y dice así, Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El versículo 1 me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice que Pablo estaba prisionero. Y quise buscar con profundidad la palabra prisionero. La palabra prisionero se refiere a dos clases de estado de una persona estando sujeto, ¿no? Atado. Prisionero quiere decir persona cautiva. Pero también quiere decir persona que se entrega a alguien que lo ha vencido. ¿Amén? Y saben que mientras leía y buscabas estas cosas pensaba, la verdad que muchas veces estamos cautivos. Y cautivo podemos decir, acá Pedro estaba prisionero, estaba cautivo. Y verdaderamente no sabemos si Pedro, Pablo en esta carta, Pablo estaba totalmente cautivo. Hay veces que cuando uno está cautivo, está parcialmente cautivo. Porque su mente está en otro lado. Pero acá vemos que Pablo estaba cautivo, estaba prisionero. ¿Amén? Pablo estaba preso en una cárcel, era un hogar, era una casa donde él estaba libre durante el día, podía pasearse, ¿no? Y no perdía el tiempo, Pablo. Pablo tenía una convicción, ¿no? Estaba encerrado, estaba limitado. Dice que por las noches lo encadenaban, porque tenía miedo que se escape. Pero vemos acá un hombre, un hombre que a pesar de la circunstancia que estaba pasando, el momento presente que estaba viviendo de estar encerrado, en ningún momento desistió de la visión, de la comisión, lo que el Señor había puesto en él. En ningún momento él se frenó. Dice que Pablo en todo momento daba testimonio. Testimonio de que lo que él estaba haciendo, estaba totalmente convencido que era lo bueno. Y era predicar la palabra de Dios, llevar el Evangelio, llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocían. Y acá a los gentiles les estaba abriendo los ojos, ¿sí? Dice que Pablo estaba preso en ese lugar y estaba libre. Y él estaba escribiendo una carta. Y me imaginaba esa atmósfera espiritual en la que estaba rodeado mientras escribía. Esas palabras que me inspiraban el Espíritu Santo, porque yo creo que le pedía, le rogaba a Dios, dame palabras para que pueda captar la atención de aquellos que van a leerla, de aquellos que van a escuchar lo que yo voy a poner, porque lo que quiero es hacer cumplir tu voluntad. Yo me imaginaba que Pablo oraba de esta manera y hablaba con Dios en una atmósfera espiritual que creo que muchos de nosotros buscamos cuando queremos compartir algo, cuando queremos verdaderamente que Dios nos explique algo. Amén. Pablo, a pesar de la situación del encierro, escribía esta carta en una atmósfera espiritual. Nunca se frenó. Me inspiraba a continuar en todo momento la convicción de que estaba haciendo las cosas bien. ¿Y saben qué? Estaba totalmente entregado. Dice que estaba entregado en cuerpo, alma y espíritu a Dios, a Jesucristo. Jesucristo había tomado su vida, lo había tomado prisionero, ¿no? Y yo, mientras buscaba, y me llamó mucho la atención cuando dice que prisionero es una persona que se entrega a un vencedor. Conocemos la vida de Saulo, que era un perseguidor de lo cristiano. Los maltrataba, los humillaba, ¿no? Hasta los mataba. Y tuvo una batalla, una tremenda batalla con el Espíritu de Dios. El cual lo venció. Y creo que desde ese momento, él se entregó totalmente, quedó cautivo a Cristo Jesús. ¿Amén? Podemos ver en esta carta que había escrito Pablo, que dice Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Uno puede ver en esta carta y puede creer que se estaba victimizando o que estaba queriendo dar lástima, ¿no? Hay muchos que muchas veces no entienden la Escritura. Y Pablo no quería dar lástima, ni siquiera victimizarse. La intención de Pablo en esta carta, decir que estaba preso por causa de ellos, de los gentiles. Era porque verdaderamente quería mostrar el amor de Dios hacia los gentiles. Sin importarle la situación que estaba pasando, el tormento que estaba pasando en la cárcel, Él quería demostrar a estos gentiles el amor de Cristo. El cual no le interesaba qué clase de religión tenían, qué clase de ideología, costumbres, qué clase de pecado venían cargando por mucho tiempo. Yo creo que Jesús había tocado de tal manera a Pablo, y Pablo había sentido de una manera tan grande el amor que quería compartirlo. Quería demostrar verdaderamente el amor de Cristo. Él quería que supieran en esta carta que Cristo estaba con él, que Cristo lo acompañaba en todo momento, y que el propósito que tenía Pablo, se iba a cumplir. Ese propósito que tenía para con ellos, se iba a cumplir. ¿Amén? Y mientras preparaba la palabra, no es que yo quiero darle protagonismo a todo lo que está pasando hoy, que es el tema de la pandemia, pero me llevaba un poco a pensar de esta manera. Nosotros hoy estamos encerrados también, por causa de esta cuarentena. Y vemos acá a Pablo un ejemplo, en ningún momento se detuvo, siguió, no tuvo los recursos para salir afuera y predicar, no podía estar en la sinagoga ni en las calles predicando. Pero sí, no perdía ningún momento, ningún tiempo. Tomó una pluma y un papel y comenzó el camino nuevamente al propósito que Dios había puesto en él, de predicar el Evangelio. Y saben que muchos pueden sentirse presos en este momento por el tema de la pandemia. Y se callan, se apagan, se enfrían, no predican, no hablan de Dios, ¿no? Se desaniman, pierden hasta la esperanza. Dios nos está dando un ejemplo a través de Pablo, de que en ningún momento tenemos que frenarnos, en ningún momento tenemos que parar. Y si Dios te mostró el propósito y te reveló cuál es el propósito en tu vida, tenés que continuar. Tenemos los medios de comunicaciones, tenemos internet, Facebook. Hoy, hoy, nuestra pastora nos enseñaba una reflexión muy importante. Estamos perdiendo el mayor tiempo de las 24 horas al día en las redes, ocupándonos en las redes sociales. Miren, si nosotros nos ponemos a hacer lo que hacía Pablo. En vez de escribir, Pablo tenía esa posibilidad. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de predicar a través de los medios. Una herramienta muy importante. ¿Amén? Y hay que saber usarla, porque es verdad, como nos enseñó hoy la pastora, perdemos mucho tiempo de nuestra vida sentados delante de una pantalla, haciendo la computadora o por medio del celular, teniendo una herramienta en las manos para poder predicar y seguir con el propósito de Cristo. Es difícil en este momento, vas a decir, no puedo salir a la calle, no puedo hablar con el vecino, yo lo veo caminar, y su rostro trae ese barbijo. Lo único que me anuncian es miedo, me anuncia disgusto, enojo, ira. Están deprimidos, están desesperanzados. Es lo único que se ve. Y es difícil acercarse a esas personas. Pero Dios te puso en este momento, en este tiempo, para que prediques de igual manera el Evangelio. Que sigas predicando el amor de Cristo. Y sabe que en el segundo versículo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo, aquí quería decir, ya saben de mi testimonio. He caminado y me llamaba Saulo, haciendo el mal. Pero Dios un día se me presentó y me dio poder y autoridad para predicar, con un propósito. Y saben que me venía esto, porque cuando estamos estudiando sobre un liderazgo, y verdaderamente me tocaba esta palabra. Y la palabra del domingo, y el estudio del lunes, fueron acumulando en mí muchas cosas, ¿no? Y no es que la tenía preparada la palabra, pero ya la había leído. Y cuando el día del estudio el Señor me revelaba algo, me tocaba a mí primeramente, ¿no? Dicen que ya conocían el pasado de Pablo. ¿Y cuántos en mi barrio conocen mi pasado? ¿Y cuántos hoy conocen que yo soy cristiano? Que yo predico la palabra de Dios. Que yo hablo de Cristo. Y me identificaba mucho. Y soy un administrador de la gracia de Dios. Como lo es Pablo acá y lo anuncia en su carta. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración, cuando se habla de una administración, se habla de una persona a quien también se la elige para que lo ministre. Es un administrador. Un administrador es una persona escogida. Una persona que tiene capacidad, que tiene recursos, que tiene carisma, que tiene carácter. Que va de frente y ¿saben qué? Administrar lo que ponen en su mano. Sea poco, sea mucho, lo que tiene que tratar de hacer es llevar todo eso a un nivel más alto. Multiplicarlo. Pablo había entendido el propósito. El misterio se le había revelado a él. Y yo me preguntaba en estos días, dice que Jesús tenía a sus doce discípulos y los mandó de dos en dos a predicar la palabra. A todas partes. Y le di una advertencia. Que por camino de gentiles y por ciudades samaritanas, no pasen, no vayan. Y yo me preguntaba, ¿por qué hizo eso Jesús? Y después, más adelante, entendí. Y hoy entiendo mucho más todavía. El tiempo era para Pablo. Pablo estaba escogido para este tiempo, para predicarle él a los gentiles. Para tratar de incorporarlos a la congregación, al cuerpo de Cristo. Como lo dice la palabra. Amén. Qué lindo poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y qué lindo poder entender que Dios nos ha hecho administrador. Administrador de la gracia. Del amor. De la misericordia. Del perdón de Dios. De la salvación. De su palabra. Llegar a todas partes por medio de su palabra. Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En mi corazón. Me ha frenado mucho este tiempo. Pero he entendido que tengo que predicar la palabra. Leyendo lo cual podéis. Perdón, dice el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes, lo he escrito brevemente. Pablo ya había hablado en otras cartas también. Del propósito que él ya entendía de Dios. Leyendo lo cual. Podéis entender cual sea mi conocimiento. En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Y profetas por el Espíritu Santo. ¿Saben qué? También me mostraba el Señor. Qué amor que tenía Dios por los gentiles. Que ha puesto algo de mucho valor. Un administrador de Cristo. Pablo tenía la verdad que un valor muy alto. En los ojos de Cristo. Cristo lo miraba con mucho agrado. Por eso le dio una tarea tan importante. Y pensemos en esto. ¿Cuántos administradores de Dios pone Dios delante de nosotros? Y pensaba un poco por el estudio. Pablo acá estaba dando su vida para que la palabra de Dios llegara a estas personas gentiles. Y estas personas gentiles no entendían. Pablo no se victimizaba y no quería dar lástima. Puedo escuchar a los gentiles decir pobre Pablo. Está preso por causa de nosotros. Mirá vos lo que es. Qué lástima. Vamos a hacer algo. Vamos a sacarlo de ahí. No, no, no. Pablo no escribía esta carta para eso. Pablo quería mostrar el amor de Cristo a través de él. Y saben qué. Tenemos la posibilidad, el privilegio de tener un siervo que conoce la palabra de Dios. Y que nos enseña la palabra de Dios. Y que muchas veces nosotros derrochamos esa oportunidad. Dios pone un ministrador de su gracia, maestro de la palabra para que te predique, para que te enseñe a predicar, para que te enseñe todo lo que hoy estamos aprendiendo y madurando. Dios pone personas para que uno crezca y madure en la fe. Y nosotros lo desperdiciamos. Porque no tenemos tiempo, porque no podemos sacar una fotocopia, porque no podemos sentarnos a leer, no podemos ni siquiera orar por lo que estamos estudiando. Y qué feo que es desaprovechar eso. Pablo estaba convencido totalmente de que el propósito de Dios en él, el misterio revelado, era que él tenía que predicarlo a los gentiles. Pero ¿para qué? Para que ellos se sumaran al reino de los cielos, a este reino donde la cabeza es Cristo Jesús. Para que ellos puedan ser partícipes de las promesas divinas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esas promesas que todavía muchos de nosotros no alcanzamos. Por no tener la fe suficiente, por no creer lo suficiente, por no relacionarnos lo suficientemente con Cristo. Yo quería, una vez más, ir al principio de la predica. Prisionero de Cristo Jesús. Yo quiero que medites. Dios te trajo a su presencia y te dio algo precioso. Solamente vos lo sabés. Tal vez nadie se dio cuenta todavía. Pero hay un don, un talento. Hay algo en que te destacás, en lo cual Dios ya puso a la vista. Y te dio un trabajo, te dio una tarea. Sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en tu hogar, en tu barrio, los vecinos. Tenés que cumplirla. Porque sos administrador de la gracia de Dios. Y si verdaderamente estás prisionero en Cristo Jesús, como lo dictaba Pablo, podés definirte de las dos maneras. Como persona cautiva. O verdaderamente como una persona entregada a aquel que te venció. En esa batalla como la tuvo Pablo. En esa batalla donde el orgullo. Donde la soberbia. Donde tu carne no dejaba que la presencia de Dios inunde tu ser. Si verdaderamente sos prisionero en Cristo Jesús. Y Él te venció. Entrégate. En esta noche yo te invito a que abras tu corazón. Y si todavía te cuesta entregar algo. Aunque sepas que ya te venció. Aunque sepas que vas a volver a caer muchas veces por no aprobar la Deidad de Dios en tu vida. Por no querer aceptar la corrección, la disciplina. Vas a caer muchas veces de nuevo. Hasta que seas vencido. Y tu corazón sea totalmente entregado. Y seas prisionero de Cristo Jesús. Y seas prisionero de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él te pueda revelar el misterio como se lo reveló a Pablo. Y prediques a quien tengas que predicar en el tiempo que tengas que predicar en el tiempo que tengas que predicar como lo hacía Pablo acá con los gentiles. Un hombre sabio. Un hombre que conocía de las leyes. Y sabía cuál mal la estaban manipulando a esas leyes para favor de ellos. Yo te invito que si verdaderamente todavía no has entregado tu corazón a quien te venció. Estoy hablando de Cristo Jesús. Porque si estás escuchando la palabra. Porque si estás delante de la presencia de Dios. Porque si buscas relacionarte con Él constantemente. Es porque Dios ha tenido una batalla contigo. Y todavía falta cambiar más. Y todavía falta entregar más. Yo te invito que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Y que medites. Entonces, ¿en dónde te puso el Señor? ¿Te puso delante de niños? ¿Te puso delante de adultos, de varones? ¿De damas? Vaya a saber dónde te tocó. Uno nunca sabe dónde el Señor lo va a poner hasta que se encuentra con Cristo. Saulo creo que no tenía ni noción de lo que iba a hacer hasta que conoció a Cristo Jesús. Yo me identifico mucho. Tenía 33 años cuando me acerqué a Cristo. Y conocía muchas cosas. Puedo discernir cosas de la vida que por haberlas vivido, experiencias, puedo salir fácilmente de las situaciones. Pero cuando vine a los pies de Cristo, entendí que todo lo que yo conocía era nada. Todo lo que yo había vivido era solamente para poder glorificar a Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este momento donde tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Aquellos a quienes tú le has dado la gracia para que puedan ser ministradores, Señor. Para que ellos puedan ministrar tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. A todas partes. Multiplicarlas si necesario, Padre. En las personas, en los corazones. Para que muchos como estos gentiles, lo cual es, Cristo quería que sean parte del cuerpo de la iglesia. Señor, puedas tú, hermano, puedas tú traer también a los pies de Cristo almas nuevas. Almas que están sufriendo, almas que hoy están encerradas, que están, Señor, caídas, Padre, que están desesperanzadas. Almas que están perdidas, Señor, que se encuentran ya sin aliento. Que no saben qué hacer porque solamente siempre pudieron confiar en sus fuerzas. Pudieron confiar solamente en sus capacidades. Sin dejar que Dios, el Cristo, que ha dado la vida por ellos, pueda interceder. Así que, hermano, te animo por medio de esta palabra. Que si tienes la convicción de que Cristo te mostró y sabes en qué lugar te puso. Con qué personas te puso. No pierdas la oportunidad de usar todas las herramientas que hoy el Señor está poniendo en las manos de todos nosotros. Son las redes sociales. Amén. El teléfono, un mensaje. Un mensaje como el de hoy. Cuando recibí una palabra de aliento que me levantó. Yo venía fuerte, firme y de repente necesité una palabra para que me frene. Porque muchas veces estamos convencidos, pero convencidos de que Dios acepta lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que Dios en todo momento está con nosotros. Y así como estaba con Pablo, va a estar toda la vida, hasta el día de hoy. Hasta el día que Cristo decida que nos vayamos, va a estar acompañándonos y dándonos la fuerza. Amén. 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 Y afirme, fortalezca, y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos, de los siglos. Amén. 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 Sí, más el Dios de toda gracia, que nos salvó a su gloria eterna. Os perfeccione, y afirme, fortalezca, y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos, de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos, de los siglos. Amén. 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 Sí, amén. Amén.